Mario Kart Yo siempre llegué a conocer en la época del GameCube Llegué a escucharles Me gusta como es el modelo de los píxeles Y todo Pero como te digo Para mi el Mario que fue el antes y después Por lo menos desde mi opinión Fue el Mario 64 Este Mario si lo llegué a jugar en la época Yo fui de la generación de Playstation Pero cuando tenía la oportunidad O íbamos con mis amigos A alquilar las consolas El que se jugaba siempre era Mario Kart 64 Este fue el gameplay y el multijugador El antes y el después Para mi fue de los juegos que más Le dio éxito a la Nintendo 64 Y demostró lo que era el multiplayer Poder jugar Mario 64 Entre cuatro amigos Te llenaba la tarde Es más ni sentías la media hora de alquiler De los videojuegos Muy 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 buen juego Para mi este fue el revolucionario Con el que comenzamos toda la parte Toda la historia de lo que es Mario Kart Inclusive mejor que el de Super Nintendo Desde mi punto de vista Si El primer Mario Kart portátil salió Para la Game Boy Advance Realmente ahorita lo tengo en este cartucho Que es el original Pero la primera vez que yo lo tuve Me vino con 20 juegos incluido Si No era la versión original No podía grabar la partida Todas las noches yo me jugaba Sacando el oro Para desbloquear las pistas De modo al revés Si Fue lo más parecido a la versión de Super Nintendo A mi me encantó este Mario Kart Entonces Si tu me preguntas Este fue el primer Mario Kart portátil Fue de los mejores Muy bueno Tampoco logré disfrutar del multiplayer No No encontré mucha gente Con el Game Boy Advance En mi tiempo Para vivir estas partidas Es multijugador El único Mario Kart Que para mi Tiene un modo de jugar Diferente En esa generación Fue el Mario Kart Doble Dash De GameCube ¿Por qué? Porque era el que te permitía jugar En el mismo coche Con dos personajes Fue un boom Para mi Me encantó muchísimo Fue otro de los Mario Kart Que yo lo exploteé al 100% Y tanto te puedo decir Que si tu sacas oro En todas las copas El Mario Kart te presentaba otra portada Al momento de comenzar el juego Entonces para mi El Mario Kart Doble Dash Es de los mejores Muy recomendados Tampoco fui de la generación Del GameCube Esto lo yo lo jugué En la generación del Wii Pero con otro Mario Kart Que salió Yo jugaba los dos Mario Kart Tanto el Doble Dash Cuando estaba con mis amigos locales Y por internet En cambio El Mario Kart Que viene a continuación Hablemos de Mario Kart Wii El primero que de manera casera Te permitía jugar online Me encantaba jugar con mi hermano Yo jugaba con Luigi Con Moto No quedaba mal en los lugares En el online Generalmente manejaba Un tercero, cuarto, quinto lugar En el peor de los casos Tenía un buen ranking En el competitivo Me encantaba este Mario Kart A mi Lastimosamente A mi nunca me funcionó Esa movida del volante Te soy sincero Nunca lo logré dominar Pero si jugaba bien Con el Nunchako Y el Wiimote Y llegaba en unas buenas posiciones Me encantaba Es el primer Mario online Que salió de manera Para consolas domésticas Y bueno Este es muy recomendable No había nada más bonito Que pasar una tarde Jugando ya sea Al doble dash O jugando al Mario Kart Wii Con mi Wii blanca ¿Sí? Continuamos Bueno También Vamos a hablar ahora De estos dos Marios portátiles ¿Sí? El Mario Kart DS Que fue el primero que salió Pero en cambio Online En portátil Lastimosamente A este no le pude aprovechar Mi consola no fue la Nintendo DS La que le continuó Al Game Boy Advance Yo retomé el Mario Kart portátil Fue en el Mario Kart 3DS En este ya hubo muchos cambios En este ya el carro Lo podías manejar A tu carro Lo podías hacer algunos cambios A la carrocería Y todo eso Y tenía unas alas delta también Que fueron el plus Que le hacía este Mario Kart El Mario Kart de Nintendo 3DS Si tú me preguntas Yo le disfruté más Al Mario Kart de Nintendo 3DS Porque esa sí la tuve Al mismo tiempo Que salió la consola Más que el Mario Kart de DS ¿Sí? Esa es mi experiencia Con estos Marios Continuamos Bueno Estos dos Mario Kart Los he decidido Eh Decidido poner juntos Realmente Porque el uno Es una ampliación del otro Este yo le llamaría El incompleto Llegó a salir hasta el DLC De Zelda y Splatoon Quedó ahí Incompleto Porque lastimosamente A nuestra consola Wii U No le fue tan bien En ventas ¿Sí? Y tuvo que salir El Mario Kart Deluxe Igual número 8 Para Nintendo Switch Que esta sí es la versión Completa Hasta en la actualidad Se lanzan pistas Eh Hay carros Personajes Y todo es el más completo ¿Sí? Y ahora vamos a hablar Finalmente de los Marios Que también existen Como es el Mario Arcade Que te voy a poner las fotos Que también he tenido La oportunidad de jugar Que es una unión Que es una unión con Nanko Que sale personajes Como Pac-Man También hay que tener en cuenta El Mario Kart Que tienes para dispositivos móviles Que también te va a poner Un gameplay De ese Mario Kart ¿Sí? Entonces mira Este es el Mario Que nosotros tenemos Para dispositivos móviles Y nos falta un Mario más Que salió para Switch Recientemente Que es Que no puedes armar tu pista En un lugar real Y manejarlo Esos son los Mario Kart Que yo conozco Y bueno Nos vemos Hasta la próxima En otro especial De todo el mes Que vamos a estar con Mario No se lo pueden perder